Hola, Ospreys, y bienvenidos a Insight Super 90 en Español. Este es el fin de semana en resumen con Grace. Soy Grace Vélez y esto es lo que pasó este fin de semana. Los cines se convirtieron en salas de conciertos este fin de semana cuando los Swifties llevaron sus movimientos de baile y pulseras de la amistad a los cines de todo el país. El entusiasmo incomparable ayudó a traer la película Taylor Swift de Everest tore a un debut masivo que obtuvo el primer lugar entre 95 y 97 millones de dólares en Norteamérica, dijo AMC Teaters el domingo. Siguiente, Francia movilizará hasta 7,000 soldados para aumentar la seguridad en todo el país después que un maestro fuera apuñalado fatalmente y otras tres personas resultaran heridas en un ataque a una escuela por parte de un ex alumno sospechoso de erradicación islámica, dijo el sábado la oficina del presidente. Finalmente, los palestinos civiles en todo Gaza, ya heridos por años de conflicto, lucharon el domingo para sobrevivir a una operación israelí sin presidentes contra el territorio cuando un ataque militante de Hamas ocurrió el 7 de octubre. Esto causó la muerte a 1,300 israelíes, la mayoría de ellos civiles. Ahora Israel ha cortado el exceso de alimentos, medicinas, agua y electricidad a Gaza y el Ministerio de Salud de Gaza dijo que más de 2,300 palestinos han muerto desde que comenzaron los combates el pasado fin de semana. Esto es todo por esta edición de Inside Super90 en Español. Soy Grace Vélez y nos vemos la próxima semana.